Britney Spears solo tendrá el 30% de la custodia de sus hijos. Britney Spears sufrió un duro golpe luego de que se determinara que su ex-exposo Kevin Fairland se hará cargo del 70% de la custodia de sus hijos, Jaden de 12 años y Sean Preston de 13 años, mientras que ella solo tendrá un 30% de derechos de custodia sin supervisión. Previo a esta sentencia, la estrella del pop y Kevin tenían la mitad de la custodia de sus hijos, es decir, 50% cada uno. Esta situación permanecía así desde que Spears se estabilizó luego de sus problemas de salud mental que comenzaron en el 2007. Sin embargo, la recaída que tuvo la cantante el año pasado debido a los medicamentos que tomaba y la enfermedad de su padre, Jaden Spears, fue determinante para que las autoridades llegaran a esta resolución, así lo señala el mismo medio. Sumado a ello, el abogado de Kevin, Mark Kaplan, señaló que el padre de Britney habría maltratado físicamente a su nieto Sean frente a su hermano Jaden, momento en el que la intérprete habría sacado a sus hijos de la casa. Britney hizo lo correcto y se llevó a los niños fuera de allí, explicó Kaplan. ¡Suscríbete al canal!